Bueno, daños morales, ¿qué hay que hacer para que no se escapen por las triquiñuelas legales? ¿Qué información o qué papeles, qué documentación hay que conservar o qué fotografías deberíamos hacer cuando una cosa así ocurre para que luego nos paguen no solamente esos 400 euros a los que tenemos derecho directamente, sino también, oye, uno puede perder un trabajo porque tenía una entrevista de trabajo, puede perder otro vuelo, una conexión, como tú decías, o cantidad de cosas que se consideran daños morales. ¿Cómo hay que documentarlo? Claro, pues es relativamente fácil. De lo que se trata es de documentar que hemos sido víctimas de ese gran retraso, de esa cancelación, es decir, demostrar que el vuelo no salió a su hora. En teoría ya esto, al ser voz popular, estar en todos los medios de comunicación, no hace falta demostrar mucho, pero hay vuelos en los que, bueno, de alguna manera fingen que eso no ocurrió, habría que pedir un informe a la autoridad aeroportuaria, aquí digamos que no haría falta. Luego, gastos, gastos extras, todo lo que hayamos gastado en comida, en alojamiento, en transporte, la pérdida económica que haya representado, que compré otro billete de avión o un billete de tren que ya no he podido utilizar, o el gasto extra de comprar un nuevo billete para regresar a mi ciudad, porque la gente no eran todos de Madrid, no volvían todos exclusivamente a Madrid, iban a otras ciudades y habrán tenido que comprar nuevos billetes. Esos gastos extras son reclamables, acreditarían sencillamente con comprobantes facturas o comprobantes online el gasto, y luego, por otro lado, el daño moral no se puede cifrar de forma clara, va a depender de lo que quiera un juez, pero primero reclamémoselo a Ryanair, Ryanair seguramente nos diga que no, presentemos la denuncia ante la autoridad competente del Ministerio de Fomento, y sepamos que si mañana hay que ir a los tribunales, eso no cuesta dinero. Pero cada pasajero que no reclame más de 2.000 euros, que será la inmensísima mayoría por no decir todos, no tendría que contratar ni abogado ni procurador con lo que le saldría gratis el procedimiento judicial.